Buen día, un gusto de estar nuevamente con ustedes. En un momento bastante especial, siempre es bueno hablar de una teoría y cuestionarse la teoría en un momento de éxito. Y realmente este es un momento de éxito. Si ustedes quieren, hay años en nuestra actividad hay años de paz y hay años de guerra. Hay años de grandes turbulencias y todos son buenos. En estos tres últimos años han sido años de grandes turbulencias porque los otros jugadores, los grandes jugadores del mercado, han introducido un montón de tecnologías nuevas que nos han obligado. Y hemos conseguido soportar bien todos los Smart Devices. Y ahora tenemos otro desafío que estamos soportando bien también que es soportar a lo ancho y a lo largo el Windows 8. En esos años de grandes turbulencias el mercado nos condiciona y es poco lo que podamos hacer fuera de las presiones del mercado. En otros años donde en el mercado no ocurre nada, como por ejemplo en los tres, cuatro, cinco años anteriores es que nosotros tenemos la libertad de hacer cosas que nosotros queremos. Y afortunadamente hemos aprovechado esa libertad para lanzar GeneXus X y el haberlo hecho nos ha ayudado muchísimo a poder con mucho éxito soportar todas estas turbulencias del mercado y esto nos servirá por muchos años más. Pero siempre es bueno cuestionarse. Entonces nosotros empezamos con Nicolás hace 28 años con unas pocas ideas unas pocas muy buenas ideas y después le hemos agregado muchos cientos de años personas de investigación para llegar aquí. ¿Y será que aquellas ideas siguen válidas? ¿Será que tenemos el cielo ganado? ¿Alguien puede tener el cielo ganado? Entonces quizá esta charla sea muy aburrida para ustedes porque les voy a hablar de cosas que todos conocen. Es una charla sin innovación pero una charla que quiere provocar hacia la innovación. Entonces cuando empezamos nuestro emprendimiento sabíamos sabíamos que teníamos una oportunidad muy grande queríamos modificar el mundo y hoy 28 años después seguimos vivos y seguimos queriendo modificar el mundo. Para eso algunas cosas claras eran eran queremos automatizar todo lo que sea automatizable con la íntima convicción de que casi todo es automatizable. o sea si conseguimos automatizar todo lo que es automatizable podemos llegar a generar y mantener automáticamente el 100% obviamente que cuando decíamos eso hace 23 años cuando lanzamos el primer ejemplar al mercado nadie nos creía en esto del mantenimiento automático nadie nos compró por eso y recién algunos años después es que nuestros clientes empezaron a dar una real importancia a eso. También siempre nos interesó la capacidad de generar para múltiples plataformas y eso era más teórico que real porque sí lo podíamos hacer y asegurábamos a ustedes que estábamos protegiendo su libertad de cambiarse de plataforma solo que nadie se cambia de plataforma eso lo aprendimos con el tiempo pero trabajar bien siempre ayuda y en este momento la multiplataforma es algo mandatorio no porque se vayan a cambiar de plataforma sino porque simplemente hoy quien escoge la plataforma ya no la escoge más nuestro cliente el empresario la escogen los clientes de nuestro cliente o sea la escogen los usuarios de a pie que son los que compran este u otro dispositivo y es mandatorio generar para todos o sea la teoría siempre es buena a veces no es práctica pero Einstein decía que no hay nada más práctico que una buena teoría y creo que a la larga eso es cierto siempre para hacer algo es necesario un modelo en la informática siempre ha habido montañas de modelos para mí hubo un modelo que me impresionó mucho que fue modelo del grupo Ansios Park de la década del 80 que decía hay tres modelos un modelo externo que es lo que ven en el caso no los usuarios porque nadie pensaba en los usuarios es lo que ven los programas un modelo interno conceptual y un modelo físico y si conseguimos que la transición entre esos modelos sea automática daremos un salto enorme de alguna forma hemos tomado esas ideas de una forma más drástica la forma más drástica es el único modelo importante es el modelo externo es el que ven los desarrolladores luego atrás de eso podemos hacer lo que queramos siempre que nos basemos en conocimiento puro siempre que no nos basemos en cosas físicas que aparezcan entonces ese modelo debe ser riguroso procesable automáticamente independiente de la tecnología utilizada con una semántica que tiene que residir en algún lugar y nosotros el único lugar que conseguimos para eso era los nombres de los atributos con visiones de usuarios que es la forma básica de representar el modelo externo esto ya lo dijimos entonces a partir de ese modelo externo conocimiento puro podemos inferir el impacto de los cambios de datos entre dos instancias y como consecuencia podemos conseguir el mantenimiento automático algo increíble era algo increíble en 1989 y hoy es una realidad aunque muchos puedan seguir pensando que es increíble la otra cosa esencial nosotros en aquel momento por ejemplo el diseño de base de datos estaba monopolizado por gurús yo era uno entonces el gurú decía y le voy a poner tal cosa y voy a poner tal clave tal índice no en realidad no es así en realidad lo que tenemos es que describir la realidad tenemos que describir la realidad y hay reglas porque la realidad es consistente y todo modelo que se haga de ella debe ser consistente entonces cosas muy importantes como las reglas de consistencia son obligatorias y se infieren automáticamente del resto por otro lado siempre nos resultó claro que nosotros podemos sofisticar lo que queramos siempre que escondamos esa sofisticación y que hagamos que el uso sea sea fácil para todo el mundo y hicimos nuestra máquina nuestra knowledge base que es en definitiva una base de datos que contiene el modelo y un montón de sofisticados mecanismos de inferencia y trabajamos durante todos estos años mejorando esas cosas y últimamente hemos publicado la descripción del KEP una versión de archivo plano del conocimiento pensando en que pensando en la comunidad pensando en los que quieran hacer agregados a GeneXus y pensando en los competidores que es mejor que empiecen de esto que empiecen de cosas totalmente diferentes pero por ahora no hay competidores entonces sintetizando a partir de aquel modelo externo se infiere automáticamente el esquema de la base de datos y los programas necesarios para procesar todas las visiones si consideramos todo esto así rápidamente concluemos sin dificultad de que toda nuestra teoría es independiente de la tecnología utilizada y por eso lo que era válido hace algo más de 20 años sigue siendo válido ahora pero cuidado con el ufanismo tenemos el cielo ganado nadie tiene el cielo ganado lo que tenemos es una enorme oportunidad hemos pagado por esa enorme oportunidad y ahora podemos aprovecharla o no y cuando digo podemos o sea yo he sido durante una vida un individualista a partir de conocer a Nicolás y a partir de que fuimos haciendo ARTEC me he acostumbrado a conjugar el nosotros cuando digo podemos me estoy refiriendo a nosotros ARTEC pero me estoy refiriendo a nosotros comunidad GENEX entonces ¿qué necesitaremos en el futuro? primera historia ¿alguien lo sabe? yo lo lo luego entonces quiero presumir de mi ignorancia si ustedes quieren o sea no sé que necesitaremos en el futuro yo voy a lanzar algunas algunas ideas pero pueden aparecer otras totalmente diferentes por ejemplo sistemas de gerencia de base de datos con nuevas arquitecturas yo creo que aparecerán en algún momento no es probable en el corto plazo ¿nos complicará mucho? yo pienso que no sería una capa de bajo nivel pero depende de lo que sea sistemas de gerencia de base de datos non stop no lo sé pero cada vez el problema del non stop es más grande cada vez más tenemos que pensar que las reorganizaciones son actos solemnes que no tienen cabida en un ciclo de funcionamiento de los sistemas que take 24 horas de día so vamos a trabajar mucho de esas líneas vamos a integrar servicios y data en el mismo concepto Well, we started with a database, then several databases, because my client has his own database, and he accessed databases from his clients and suppliers. But gradually, gradually and steadily, we will have to consume services provided by others. We have agreements with them, because they are public suppliers. And data and services end up by being two sides of the same coin. So we'll probably need to consider them as just one single thing, in order not to work with several things on a lower level. More usability in order to satisfy the needs of those who are non-programmers. Yes, this is something still pending that we will have to take into account. New visions? Probably, yes, because our visions are designed and operated by humans. But maybe we will need a different kind of vision that will be operated by machines, by sensors, etc. New patterns? Yes, clearly, patterns are a higher level of abstraction and we will need new patterns. More automatization of tests? Of course, we have been working a lot on that and we still need to work harder in that field. Online, offline, deferred transactions? Fortunately, we are doing well in this field and we are launching generators that will work offline. If I take the subjects that I consider necessary, I think we are doing quite well. The theoretical fundamentals of GeneXus are still valid. Pure knowledge is the best way in which we can represent reality. Be careful with accentuations. We have not made it yet, so we need to think a lot more, to innovate a lot more. And I am now provoking the community. Please tell us, what things do you think of? What other ideas you could share with us? What other things should we be doing to really reach our fundamental goal, to always satisfy our clients? And that fundamental goal implies, on the one hand, to quickly react to external stimuli, when new technologies appear and new technologies are successful, to support them right away. And the external incentives are very clear, and we are doing this quite well. But maybe we should be thinking about the other hand, that part which is inside us. So, if you think that we need other things conceptually, you will be welcome. It will be a pleasure to receive your suggestions. That is all I had to tell you. Thank you. Thank you.